hola soy lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otra herramienta súper interesante para trabajar con el terminal esta herramienta es un poco compleja porque bueno digamos que no viene sola que tienes que darle un poquito de cariño y acompañarla de otras herramientas se trata de aplicar lo que es la lógica difusa en el terminal y te estarás preguntando pero esto de la lógica difusa qué quiere decir esto cómo se aplica y aquí en atareado.es justo en la página web puedes encontrar un ejemplo claro de lo que es esto de la lógica difusa y se trata de algo tan sencillo como decir por ejemplo si tienes un conjunto de personas dices que todas las personas que midan un metro ochenta pues van a pertenecer a un determinado grupo yo por ejemplo no pertenecería a ese grupo porque no doy la talla no doy la altura pero igual que yo también hay mucho total que qué es lo que sucede que alguien que mida por ejemplo un metro setenta y nueve pues es una lástima que no pertenezca a ese grupo porque prácticamente debería de estar entonces la lógica difusa lo que establece realmente es un valor relativo en el sentido de que una persona que mida un metro setenta y nueve pues lo que va a pertenecer es al grupo de los hombres altos con un porcentaje del 80 por ciento o del 90 por ciento mientras que una persona que mida un metro cincuenta pertenecerá a ese grupo con un porcentaje o con un grado del 10 por ciento es decir se le da un valor relativo a pertenecer o no pertenecer a un determinado grupo muy bien y ahora que ya te he explicado todo esto de la lógica difusa tú me estarás diciendo bueno y qué tiene que ver esto de la lógica difusa y cómo se aplica directamente en el terminal bueno pues ahí está la gracia que la lógica difusa también la puedes aplicar en el terminal para por ejemplo algo tan sencillo como realizar una búsqueda realizar una búsqueda es algo que pues en muchas ocasiones se puede volver algo tedioso porque vas a tener que estar buscando entre miles y miles de archivos que tienes guardados en tu ordenador y ahora te preguntarás hombre pero que tampoco tengo tantos ordenadores tantos archivos dentro de mi ordenador pues sí sí que tienes tantos archivos porque una de las características que precisamente caracteriza y valga la redundancia del ser humano es esa capacidad innata que tiene para acapararlo todo a querer tenerlo todo a guardarlo todo desde la llegada del mundo internautico pues nos hemos dedicado a aumentar a incrementar hasta límites insospechados nuestro diógenes digital somos capaces de guardarlo todo por miedo simplemente a perderlo porque en un momento determinado hemos visto un documento súper interesante relativo a por ejemplo cómo puedes aprender a programar en bass o cómo puedes aprender a programar en python o cómo puedes hacer determinada cosa o a lo mejor algún libro que has visto que estaba súper interesante y incluso lo has comprado y has comprado varios porque venían en un bundle en fin que vas acumulando 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 y cuando te quieres dar cuenta tienes tal cantidad de información que no sabes qué es lo que tienes que hacer con ella y no solamente el problema es que no sabes lo que hacer con ella sino el problema más grave es cómo encuentras lo que estás buscando porque tienes como te digo tal cantidad de información que encontrar justo la pieza necesaria que encontrar justo el libro que estás buscando se convierte en algo realmente imposible y aquí es donde precisamente entra en un juego FZF la lógica difusa FZF es una herramienta que te permite hacer esto es una herramienta un buscador de propósito general que utiliza precisamente la lógica difusa para que ayudarte bueno como se instala pues tan sencillo como un sudo apt este install FZF con esto ya lo tendrías instalado yo como ya lo tengo instalado no voy a hacer nada más porque ahora si pongo FZF pues ya ves que me sale aquí la búsqueda realmente me sale la búsqueda un poco maqueada porque he tocado estas opciones voy a hacer de nuevo esto como viene para que veas espérate, copiar, control al V, comillas, comillas y voy a hacer otra vez FZF, así es como normalmente sale FZF, es decir, sale pues todos los archivos por ejemplo que hay aquí, entonces si por ejemplo quisiera ver un archivo concreto como puede ser el Docker Compose, ¿ves? conforme voy escribiendo se va acercando más a lo que yo buscando ¿vale? esto sería, ¿qué pasa? que si le damos esta opción tan interesante, si hacemos esto copiar, control al V, en lugar del 40 le vamos a dar un 60% y ahora vamos a volver a hacer el FZF, ¿ves? sale un poquito más aseado FZF, nos sale ahí bastante más aseado ahora hacemos lo mismo, Docker, ¿ves? aunque no he escrito exactamente la palabra como la tenía que escribir se va acercando poco a poco, ya lo tienes más o menos ahí centrado ¿qué atajos de teclado tienes aquí? bueno, pues los atajos de teclado son los típicos que tendrías, ¿cómo se llama? para trabajar con ahora no me va a salir con Beam y NeoBeam, es decir, con Control-J bueno, realmente con Control-J, Control-K o Control-Len y Control-P te vas a desplazar entre los resultados pero esto realmente no es la funcionalidad que tiene la funcionalidad más interesante es intentar aproximarte a través de escribir porque vas a ir mucho más rápido por ejemplo, como te digo, si escribo Docker pues voy a ir mucho más rápido de esta manera ¿cómo puede salir? con Control-C, Control-G o Control-ESC o con Enter vas directamente al resultado vamos a ver, Control-ESC salgo directamente luego tienes la opción de autocompletado es decir podrías utilizar esto con CD asterisco asterisco Tab si yo lo tuviera montado pero actualmente no lo tengo montado para que no funcione esto ¿vale? pero estos son solamente algunas opciones además de esto, FZKF y esta es una de las principales razones por las que yo lo conocí fue porque precisamente se integra perfectamente con Beam y con NeoBeam tanto con Beam como con NeoBeam se funciona perfectamente y da unos resultados brutales por ejemplo, si yo ahora abro mi Beam bueno, que en realidad es mi NeoBeam y utilizo Control, bueno, utilizo FF ¿ves? me aparece aquí el buscador y funciona exactamente de la misma manera si yo ahora pongo RQ me va al sitio si te das cuenta ahora le digo que me lo abra y me lo abre ¿vale? y esta es una de las gracias de FZF yo realmente, ahora en NeoBeam no estoy utilizando FZF pero parecido otra herramienta muy interesante es esta ForGit esto lo que hace es te permite trabajar directamente con Git y con FZF combinado para hacerlo simplemente tienes que ir a la página a tareao.es copiar lo que te he puesto allí y ya lo tienes entonces a partir de aquí tienes una serie de atajos de teclado como puede ser Gea que es para hacer un GitAd de forma interactiva Gea ¿ves? me permite hacer el GitAd de forma interactiva voy a salir de aquí con Glow me permite viajar entre entre mi entre mi historial bueno entre mi log con GD tienes un visor interactivo de las diferencias que tienes con GSS para gestionar GitStash que aquí ahora mismo no tengo nada y con GitClean pues para borrar ¿vale? ¿qué más cosas interesantes? la siguiente para gestionar tus repositorios es utilizar OhMyGit que es algo similar a la anterior pero bueno con cualquiera de estas herramientas te va a funcionar perfectamente ya ves que el trato es súper interesante fíjate vamos a utilizar FZF bueno no solamente esto por ejemplo si quieres buscar en el historial normalmente trabajarías con Control-R pero también puedes hacer esto history y lo encadenas con FZF yo ahora buscaría de las últimas un ls hombre es que ls tengo una barbaridad pero un find fíjate a ver por ejemplo este find vamos a esta bueno aquí es que no voy a tener ningún ningún picker pero ya ves que lo rápido que va story FZF vamos a buscar un DU DU menos ZS por ejemplo esto es para que no te muestre los resultados aquí te muestra la ocupación de cada uno de los discos de las unidades y los resultados vamos a irnos a la raíz y vamos a hacer la misma operación DU perdón DU DU vale U menos ZSH vale o sea que te permite ya has visto vas súper rápido súper rápido no tienes que ir no te tienes que calentar la cabeza buscando nada simplemente es encadenar cosas history y aquí ya vas pues vamos nmcli nmcli c show cconexion y ya has visto que son muy pocos los atajos de teclado que tienes que aprenderte básicamente control jk nip y luego pues enter para seleccionar el resultado que quieras así que nada ya has visto súper interesante pero os recomiendo que le pegues un vistazo de verdad es muy bueno y vas a ahorrar muchísimo tiempo así que aquí lo dejo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast bueno del podcast no perdón este nuevo vídeo y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo venga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos un saludo